Cotobrús se unió a Pérez Celedón, Buenos Aires y Osa, como los cantones en la región brunca que están en alerta naranja por la situación del COVID-19. Siguiendo la información que presenta el señor viceministro de salud con respecto a los casos reportados durante los últimos días, es importante mencionar el incremento vertiginoso que hemos tenido de casos a nivel nacional. Al día de hoy, 74 de los 82 cantones del país registraron durante la última semana un incremento importante de casos en sus territorios. En este momento, el mapa de alerta naranja se ve así. La semana anterior cerramos con la cantidad de casos más alta en lo que llevamos a la atención de esta emergencia sanitaria con 14.210 casos. Esto es cerca de un 55% más que la semana anterior. Es por eso que, de acuerdo a la información que hemos recibido de la Sala de Análisis de Situación, esta semana se está incrementando la alerta, de alerta amarilla a alerta naranja, en 12 cantones de nuestro país. En la Comisión Nacional de Emergencias destacaron que están trabajando de la mano con los cantones. Estamos desarrollando estrategias específicas de manejo de información con comunidades, con sectores comerciales, que nos permitan en primera instancia reforzar en el marco de la atención de esta emergencia sanitaria, el principio de responsabilidad individual y de autocuidado que deberíamos asumir todos y todas las habitantes de este país. Cotobrús suma 10 personas fallecidas en casi 14 meses de pandemia.